La mejor forma de celebrar el Día del Policía que graduando, que estudiando, que forjando. Por eso este acto tiene que ser un acto de reafirmación de los valores que nos deben llevar a tener consolidada la paz social. Más de 24.000 graduandos y graduandas de los distintos cuerpos de policía del país. Igualmente felicito a todos los funcionarios policiales que hoy ascienden al grado inmediato superior y a todos los funcionarios policiales que por méritos en el servicio están siendo condecorados. He decidido designar como jefe de la Policía Nacional Bolivariana a el general Rubén Darío Santiago. Solo nuestro pueblo podrá avanzar hacia una sociedad de iguales si construimos una nueva espiritualidad. Y la policía tiene que ser ejemplo, factor preponderante junto al poder popular. Trabajando juntamente en los cuadrantes de paz avanzando hacia la justicia que necesita el país. Felicidades y bendiciones a toda la policía del país.